como este ya se puede cortar como es el otro como este que pueden ver estos todavía no están listos miren ahí se alcanza a ver el tamaño del rao apenas está formándose este si ya está se alcanza a ver desde afuera todo esto todavía le falta la maravilla de dios sin fertilizantes sin químicos sin nada es una bendición de dios este rábano tiene más o menos como un mes que lo sembré y ya estamos cosechando que dios le bendiga y ya está